Denuncias de irregularidades en contratos de comedores comunitarios, nuevos controles y esquema de contratación realiza la Secretaría de Integración Social a esta hora. Saludamos a Yaneth Manzano. Yaneth, buenas tardes, adelante. Buenas tardes a todos ustedes y bienvenido al Secretario de Integración Social a esta emisión de Noticias Capital. ¿Cómo van ustedes a garantizar la seguridad alimentaria? No hay ninguna posibilidad de que se presente emergencia alguna en Bogotá en política de seguridad alimentaria. Hemos incluso ampliado la cobertura. En este momento estamos atendiendo más de 236 mil personas, en su mayoría mujeres, niños, gente que requiere el servicio alimentario, en 150 comedores, dos de los cuales entran a operar en las próximas dos semanas. Es decir, recibimos 138 comedores en la Secretaría de Integración, vamos hacia 150 comedores y vamos a mantener el servicio de comedores para las personas que de verdad lo necesitan. Porque anteriormente teníamos esa dificultad. Teníamos 179 comedores con los fondos de desarrollo local que atendían 41 mil personas. Descubrimos que de esas 41 mil por lo menos 8 mil no existen y 1.300 no necesitaban del servicio. Así que con comedores, con canastas y con bonos alimentarios vamos a asegurar la nutrición de las personas que lo necesitan en Bogotá. ¿Prevemente en qué consiste el cambio en la contratación? Básicamente que necesitamos democratizar. Antes se hacía un contrato o dos contratos para cubrir toda la ciudad. Ahora vamos a trabajar con otras redes de tiendas, por ejemplo la red cooperativa Cora Tiendas, que nos permite que las personas no tengan que venir desde las zonas más alejadas hasta el centro a redimir sus bonos. Y vamos a mantener los bonos como un mecanismo de atención a la familia con todos los controles que se requieren nutricionales para asegurar que la política funcione. Muchas gracias doctor Jorge Rojas. Pues con esta buena noticia garantizan la seguridad alimentaria en Bogotá. Me despido desde la localidad de Chapineros. Soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital. Gracias.